Yo por lo menos ya, mis hijos están interesados. Ah, qué padre. Pues buenas noches, bienvenidos a Un Café Literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora del proyecto Lectores por Pasión. Bienvenidos nuevamente a Un Segundo Café Literario. Estamos arrancando el 2022 y en esta ocasión tenemos un libro que yo en especial lo esperaba mucho. Se llama Las Luciérnagas y es de Adalberto Ortiz Ábalos. Está editado por Editorial Selector y es un libro que les digo que esperaba yo mucho porque desde que lo ves tú en catálogos y demás, el libro llama mucho la atención. Físicamente es un libro muy bonito. No sé si se alcanza a ver, si no, sí les recomiendo que lo chequen. Pero es un trabajo de portada muy bonito. Hemos tenido varios títulos ya de Editorial Selector y créeme que se han destacado por eso, por cada uno de los detallitos que le están poniendo a las ediciones. Entonces, muchas felicidades y pues vamos a arrancar nuestro Café Literario. Como les mencionaba, esta ocasión está el escritor Adalberto Ortiz con nosotros para presentar Las Luciérnagas y nos va a acompañar en la charla nuestra compañera Claudia. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Y Adalberto que está acá ahorita mismo. Entonces, empezamos, Clau. Si nos puedes pedir. Sí, adelante. Adalberto Ortiz nació en 1989 en la Ciudad de México. Empresario, activista por los derechos y democratización financiera e impulsó del desarrollo económico con visión social y sustentable. Escribe novelas, cuentos, poesía y artículos de opinión en varios medios nacionales sobre finanzas, bienestar e inclusión y educación financiera. Funge como presidente de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex, desde donde trabaja por los derechos financieros de los empresarios nacionales. Cuenta con estudios en administración de empresas, así como en ciencias políticas. Las Luciérnagas es su primer novela publicada. Su trabajo y colaboraciones se encuentran concentradas en el portal de www.ada.lortiza.com. Adelante. Pues bienvenido, Adalberto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Angélica, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes y también muy agradecido, pasándolo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya nos leía aquí un poquito de tu trayectoria y como podemos observar, tu trayectoria es, tu formación es muy distinta a tu ramo, a lo que estamos acostumbrados de los escritores. Entonces, quisiera yo empezar un poquito por ahí, generalmente son humanidades, alguna otra carrera. Platícanos cómo es que llegó a ti la inquietud de escribir, de escribir historias. También quiero mencionarles que hay otro libro de Aikus, El cubo de los Aikus. Entonces, es una colección de más de 24 mil Aikus. Y bueno, ahorita vamos a platicar de lo que viene después, pero cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a sentir esas ganas de querer platicarnos historias, Adalberto? Ay, antes de empezar, ¿de dónde sacaban lo del cubo de Aikus, eh? Sí, nos ponemos a investigar. Es una buena historia, lo de los cubos de Aikus, pero fíjate que me quedó así mucho esa pregunta, pero yo creo que el que hacen esa pregunta, o siento que esa pregunta es muy de esta época, de lo de la formación, porque pues no hay una formación propia de un escritor. tal vez sea parte del estereotipo contemporáneo o del mito de que también muy difundido o promovido aquí en México por las becas del gobierno o de los programas culturales, ¿no? Que un escritor, pues, es un... viene de una formación de humanidades o de una carrera de letras, etcétera. Pero para nada. ¿Cuántas historias, cuántas trayectorias de grandes escritores? Pues nunca, para empezar, nunca tocan la escuela. O nunca tocaron una clase de letras, ¿no? Y no hay que irnos muy lejos, ¿no? Ahí tenemos a Juan Rulfo, ahí tenemos a Kafka. Por decir algo que me viene a la mente, ¿no? ¿Cuántos escritores no tenemos que han sido banqueros, que han sido militares, que han sido empresarios? O sea, no hay... Aprovecho esta pregunta, que es la primera vez que la respondo de esta forma, porque no hay una formación de escritor. Una formación académica, mejor dicho, como de escritor, no la hay. Yo creo que es una vocación que sí requiere mucha profesionalización y mucho trabajo diario y una forma de verse a sí mismo y de asumirse y de ver la vida, pero no es... No implica una formación ni de humanidades ni de letras, ¿no? Obviamente, como bien dice Borges, pues un escritor primeramente debe ser un gran lector, ¿no? Que hay otros grandes escritores que rebatirían eso. El origen mismo de la literatura son las historias orales, ¿no? Yo diría que el origen de un gran escritor es un gran observador y un gran escuchador, ¿no? Y generalmente también es parte de ser lector, ¿no? Me imagino. Sí, sí, tienes razón. La verdad es que este estereotipo y qué bueno que lo presentas así, porque te digo que es la generalidad que hemos tenido aquí, a quien hemos presentado y más o menos ese es el camino que sigue el escritor. Pero ya no me contestaste, Adalberto. ¿Cómo llegan a ti estas ganas de contarnos historias? Fíjate que viene de dos lados. El primer lado, que es muy específico, estas ganas de contar historias viene de cuando estaba el primero de secundaria, que el, por eso del destino, el profesor de español se enferma y lo suple el director académico de la secundaria, el profesor Lopestiana, que, un profesor bien preparado, muy culto, y fue el primer profesor que nos enseña a leer de adeveras y nos enseña a leer justamente con Pedro Páramo. Este, entonces, momento de leer, bueno, en general, pues, con Juan Rulfo, ¿no? Los dos, este, sus dos grandes obras. Este, al leerlo, nos tardamos para empezar todo el año, todo el ciclo escolar, que el profesor estuvo enfermo y que estuvo suplido por, por el director. Este, nos echamos en eso, en ese año, estas dos obras, eh, y ahí aprendí a leer y de ahí yo dije, oye, yo también quiero contar historias, ¿no? Este, ahí fue cuando se me despertó, eh, eh, o se me despertaron las ganas de contar historias. Y lo recuerdo muy, o sea, fue algo muy claro. Y la, y la, y la otra, la otra parte de la respuesta fue, ¿por qué? Y ahí sí, ahí sí, hay muchos tipos, yo creo que de escritores, eh, yo me considero, en parte, un, un, un escritor, pues, no sé si por defecto, eh, muy autobiográfico, ¿no? Este, a mí me gusta vivir muchas historias, ¿no? O sea, desde pequeño mi vida ha sido muy, eh, eh, muy llena de historias, muy movida, muy atrabancada. Entonces, pues tengo las dos, ¿no? O sea, me meto en muchos, en muchas, eh, cosas y muchas historias, siempre estoy en algo, este, y me pasan muchas cosas, entonces tengo mucho que contar. Y al mismo tiempo soy alguien muy sociable. Entonces, me, me gusta escuchar la historia de las, de las personas, ¿sabes? Este, entonces tengo la suerte de meterme, eh, en cosas y que me pasen cosas, y tengo esa empatía de escuchar a la gente. Entonces, y luego el gusto de, de, de contarlas, pues vea, ahí tienes las tres, eh, los tres ingredientes para, para poder más que vivir. Perfecto, mire. Tu, tu micro. Yo quería saber, ¿cuál es el proceso creativo que tú sigues? ¿Qué es lo que te, te impulsa a buscar esto? Fíjate que el, que, eh, un, un, un proceso creativo, te, te mentiría, si yo te dijera, si te, si te dijera algo, eh, claro y sólido, la verdad, este, pero sí te puedo decir, eh, en qué estado no puedo escribir, no puedo, no puedo escribir, escribir, si estoy, eh, estresado, si estoy preocupado, no, o sea, tengo que estar como en, en un, en un estado de, de, de tranquilidad, eh, de reflexión, de mucha reflexión, no, este, generalmente, eh, pues si, sientes esa necesidad de ponerte a escribir, de contar algo, no, este, que no es lo mismo que la inspiración, ¿no? O sea, este, la inspiración llega, de vez en cuando, ¿no? Este, eres a fortuna si llega, este, pero más que, más profundo que la inspiración es la necesidad de contar, que sientes algo que tienes que, que contar, ¿no? Que yo creo que eso es lo más valioso, o sea, saber que algo que tienes, que tienes algo que contar, este, y lo que sí es que requiere mucho de presentarte a, a, a teclear o a escribir, este, aunque te cueste, y, y, y es, y es ahí como la tensión, ¿no? Porque, por un lado, tienes, sabes que tienes algo que contar, pero cuando te sientes a la, a la, a la mesa, este, te puede costar trabajo ponerlo en, en papel, ¿no? Eso es por un lado, este, y por otro lado, fíjate que, 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 que algo que me ayuda mucho, y que tardo en, en, en encontrar, pero una vez que lo encuentro, es cuando ya por fin puedo empezar, es, eh, cómo va a comenzar la historia, por ejemplo, con las luciérnagas, yo creo que estuve paseando las cartas de Manuel Zaval, el protagonista, yo creo que como tres meses, ¿no? Ahí la estuve paseando en la mochila, este, todavía estaba en la carrera, eh, eh, y no sabía cómo iba a empezar la historia, este, y, y, y con empezar la historia, me refiero a la, a la, a la, a la primera línea, eh, ni siquiera a la primera hoja, ni al primer paso, sino a la primera línea, ya que por fin encontré, eh, cómo, cómo iba a empezar, ya por fin fluyó, ¿no? Este, eso, eso podría decirte que es parte del proceso creativo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y, ya, adelante. Tú, Angélica. Pero un poquito hablando sobre este mismo tema que, que nos acaba de, de explicar, eh, hay muchas personas, o muchas manías que se van haciendo, apenas les, les platicaba yo, Isabel Allende, cada ocho de enero empieza una novela, porque es el día que escribió un libro que le fue muy bien, en ventas, la Casa de los Espíritus, creo, y entonces cada ocho de enero es cuando inicia otra vez esto, ¿no? Tú, ¿qué manías pudieras decir que tienes? Escribir en la noche, una vez que ya empezaste, como dices, que ya tuviste ahí el arranque, algo que tú dijeras, necesito esto, una copa de vino, que fuera en la noche, ¿cómo empezaste todo este trabajo, Adalberto? Bueno, este, pues no sé si manías o vicios, el, 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 el cigarro, que ya dejé el cigarro, pero el pruno lo he podido dejar, este, sí me cuesta mucho trabajo, eh, escribir sin estar fumando, y estar tomando café, es, ¿no? Esa puede ser una manía ahí, que no me puedo quitar, este, y me cuesta porque cuando me voy a poner en el proceso de, de, de escribir, este, y ya dejé de fumar, o dejé de tomar, de tomar, de, de tomar café, este, pues tengo que regresar, o sea, no, no, eh, es inevitable, ¿sabes? Entonces, pues hay metidas con el cafecito y con el puro, este, no he podido desligarlo, y otra es en las noches, eso sí, no he podido ponerme a escribir en las mañanas, ahí, este, admiro mucho a Hemingway, ¿no? Que se ponía a escribir en las, en las, en las super mañanas, para mí en las madrugadas, este, y de pie, aparte, ¿no? No sé si ese es un mito, ¿no? Pero, yo le creo, este, no, yo, 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 yo me desvelo, yo me desvelo, y entonces eso, este, arruina mis planes de despertarme temprano, y ser productivo, como, como, como yo mismo me impongo, ¿sabes? Oye, pero así como hay escritores nocturnos, también habemos lectores nocturnos, ¿no? También te entiendo ahí un poquito, porque creo que muchos de nosotros es la, la noche, el momento adecuado. Gracias. Mire, ¿qué es lo que más te apasiona, en cuestión de finanzas, o en cuestión de literatura? ¿Qué es lo que más te apasiona? No, no te puedo decir qué me apasiona más, ¿eh? Este, o sea, son, son, son distintos, ¿no? Este, en el tema de las finanzas, que lo que hay de fondo es la inclusión financiera, y la inclusión financiera es una causa que yo tomo, porque yo veo que la inclusión financiera, es una, es una, es una vía para, para resolver grandes problemas que aqueja a nuestra sociedad, ¿sabes? La inclusión financiera no nada más es darle una cuenta bancaria a una persona, ¿no? La inclusión financiera va más allá, este, si nos vamos a la, a la, a la definición formal de inclusión financiera, pues es el, el, el acceso, el uso, y el, y la educación para, para usar correctamente los productos financieros, ¿no? Pero, si lo vamos todavía más, más, más a fondo, pues es una relación correcta con el dinero, es una relación sana con las instituciones y con el sistema que hay, que hay detrás de la exclusión financiera, pues falta de confianza en el sistema, marginación, no nada más económico, sino social, sino social, y, 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 y de, y de identidad, este, justamente ayer hablando con una amiga de problemas de, 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 de que ya de género, justamente estamos hablando de, de, de resolver problemas concretos, es, es, tú darle a una persona, eh, control, de su dinero, eh, y muy difícilmente, o mejor dicho, más fácilmente va, a, a, a salir de una situación de vulnerabilidad, y de violencia, ya sea doméstica, psicológica, física, eh, ¿por qué? porque esa violencia económica, te pone en una desventaja muy, muy, eh, grande, ¿no? Entonces, eso me apasiona muchísimo, o sea, porque yo veo las finanzas, no como esto abstracto, eh, que está alejado de, de, de la, de la vida personal, ¿no? Al contrario, las finanzas es algo que vemos todos los días, y que puede ayudar a mejorar la, la vida de las personas, ¿no? Este, entonces me apasiona muchísimo el tema de las finanzas, y el tema de la literatura, pues es algo, eh, que me llena, ¿no? Y es algo que, a través del cual veo todo la, toda mi vida, ¿no? Entonces, no te podría decir cuál de las dos me, me apasiona más, este, y, y no creo que haya que, que hacer diferencia, ¿eh? Este, eh, esta, esta falsa idea de la especialización, yo creo que es una, justamente una falacia, ¿no? O sea, eh, ahora, ahora sí que, este, este, este ideal del, de la persona, eh, renacentista que, puede, eh, eh, muy buena en muchas áreas, bueno, pues es el ideal, ¿no? Sí, 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 multifacéticos. Claro. Vamos a pasar, yo creo que, directamente ya, a nuestro tema, a las luciérnagas, Alberto, está, está contemplado como literatura infantil, pero, es una novela, literatura infantil, literatura juvenil, es una novela histórica, nos podrías, para las personas que no han leído aún, la novela, nos podrías platicar un poco de qué trata. Claro, ojalá fuera literatura infantil, eh, algún día voy a llegar a ese nivel, pero bueno, este, todavía no. Sí, es una novela histórica, eh, está basada en las cartas, que Manuel Zavala, eh, le escribe a sus padres, cuando deja su casa, junto con sus tres mejores amigos, de toda la vida, en el año de 1930, a los 17 años, ¿no? Manuel Zavala, y sus amigos, eran oriundos de Guadalajara, y en esa época, pues México era un país, que estaba saliendo, de, eh, la guerra de guerrillas, que fue la revolución mexicana, de, eh, la guerra cristera, ¿no? México era un hervidero político y cultural, eh, muy importante, ¿no? Este, eh, y estos chavos, y en ese entonces, pues ya, ya, ya se, ya se, ya se venía a venir, eh, el, toda la configuración internacional y política, que, acabó desembocando la Segunda Guerra Mundial, y que un antecedente muy claro, fue, fue la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, eh, Manuel Zavala, y sus amigos, que vienen de una formación, eh, de, eh, profesores que estuvieron participando en la, en la Revolución Mexicana, este, pues, adquieren una sensibilidad, eh, social y política, muy importante, ¿no? Que esto les hace abrir los ojos, eh, a este panorama internacional, eh, 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 y les da una conciencia política que los hace moverse de Guadalajara, de donde, de, de donde son originarios, y se van a la Ciudad de México, a afiliarse al Partido Comunista Mexicano, se van a la Ciudad de México, se afilian al Partido Comunista Mexicano, que, eh, hay, hay que recalcar que, que esto es un, eso es un, algo importante, eh, ¿por qué? Porque, imagínate, Manuel Zavala viene de una familia, eh, muy conservadora, católica, este, en la que el tema de, de ser comunista, eh, es algo, eh, pues, muy, muy fuerte, muy mal visto, ¿no? Ah, no está tolerado, este, pues, imagínense, acaba de terminar la guerra cristera, ¿no? Este, entonces, eh, pues, Manuel Zavala se va de, de, de su casa junto con sus amigos, de hecho, mintiéndole a sus padres, ¿no? Les dice, le dice que el, que se va a estudiar pintura, y sí estudia pintura un ratito, este, a la Ciudad de México, pero realmente se va a, a formarse en, en la, en la, en la escuela del partido, ¿no? El Partido Comunista. Entonces empieza, empieza un proceso, eh, de formación política y académica, este, y también, eh, participa en varios eventos, pues, importantes de la historia, ¿no? Estuvo en la, en la primera expresión de tierras, eh, que se da en México, que fue en la comarca lagunera, estuvo en la formación del sindicato de Pemex, eh, entre otros eventos importantes, ¿no? De hecho, eh, en, en esa época, pues, coincide, por ejemplo, en, en tiempo y lugar, con Sandino, ¿no? El, el líder revolucionario de, de Nicaragua, este, en ese, en ese, en ese momento, pues, aquí está el refugiado Trotsky, eh, tenemos a, 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 a Diego Rivera, eh, a Siqueiros, está Tina Modotti por ahí, este, Frida Kahlo, bueno, en fin, Bruno Traven, que por cierto, este, gran escritor y, 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 es la estrella, eh, literaria de, de la, de la editorial selector, ¿no? Este, no sé si lo sabían, este. ¿Por canasta de cuentos? Pero bueno, entonces, todo esto, ajá, son dos, canasta de cuentos y otro, firmó, este, este. Directamente. Este. Recuerda, Gutiérrez, el, el director editorial, editorial. Este, entonces, durante todo ese tiempo que dura dos años, en los que se preparan para irse de voluntarios a la Guerra Civil Española, este grupo de cuatro amigos, Manuel Zavala, le está escribiendo cartas a sus padres, pues, de todo lo que va viviendo, de todo lo que va experimentando, y esas cartas, eh, quedan en el archivo de la familia. pues, un agente, ochenta años, están ahí guardadas en el, en el baúl familiar, y, un descendiente de la, de la familia de Manuel Zavala, Fernando Mercado Guaida, que es un gran amigo mío, eh, tiene el gran gesto de compartirlas conmigo, hace, hace ya, ocho años, nueve años, este, y pues, literal, la, la, la historia de la novela me escoge a mí, me, me comparte las cartas originales de, de Manuel Zavala, y pues ahí ya empieza todo un trabajo de, de investigación, de documentación, pero a partir de la base de, de la, de, de fuentes primarias, ¿no? Que son las cartas de Manuel, este, Manuel Zavala, se embarca, en la última nave, con ayuda internacional, que sale de, del puerto de Nueva York, hace escala en Veracruz, y parte rumbo a Santander, y fue la nave, con más ayuda, eh, con más armas, y más voluntarios, y más víveres, eh, que parte rumbo a la, a la república, este, entonces algo, fue algo, fue algo importante, fue un evento importante en ese momento, ¿no? Entonces, eh, pues eso trata, eh, a, a, a grandes rasgos la novela. ¿Y, qué te hace aferrarte a esta historia? ¿Cuánto tiempo te tardaste en, en construirla, y sacar este libro? Yo creo que me tardé, como, seis años, siete años, ¿no? Este, fueron, eh, pues fue un proceso muy, 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 exhaustivo, digo, de, de investigación, de documentación, de, de desentrañar, eh, más que lo que dicen las cartas, lo que no dicen, ¿no? Ahí, ahí, hay, hay a veces mucha más información, este, valiosa, ¿no? Eh, fue un proceso muy, muy divertido, en, eh, la mayor parte del tiempo, muy pesado, este, pero bueno, o sea, estuvo muy padre, estuvo muy, muy padre. Eh, lo mío, lo mío, mío antes de, de, de la novela, pues era escribir, eh, relatos, ¿no? cuentos, que ese es el segundo libro que viene, ¿no? Un, un, un libro de relatos, este, pero, yo creo, si, la, la respuesta de, de, ¿por qué me aferré a, a terminar las luciernas y a publicarla? Eh, una, el compromiso, ¿no? El compromiso de, 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 de hacer pública la historia de Manuel, ¿sabes? O sea, en el momento que cayó en mis manos, eh, y me, y me, y me adentré en la historia, eh, más que el compromiso con mi amigo, fue el compromiso con, con Manuel y lo que vivió, ¿no? Porque en muchos, en muchos aspectos, pues Manuel fue un héroe, y junto con sus amigos, ¿no? Entonces, eh, eso, 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 exigía de mí, pues tratar, eh, dignamente esa historia, ¿no? O sea, requería, eh, mi mejor esfuerzo, eh, mi mayor dedicación, eh, hacerlo con gusto, ¿no? Entonces, y también por qué tardé tanto, ¿sabes? Porque yo fácilmente hubiera podido, eh, publicar esta, esta novela, en su, tercera versión, hace, eh, tres, cuatro años, pero, no me sentí satisfecho. Entonces, eh, hasta que no realmente dije, bueno, ya, eso ya, ya le hace justicia a Manuel, este, fue que dije, está, está lista para ser publicada, ¿no? Este, ya ha tenido suerte la novela, eh. Sí, sí, sí. Eh, ¿te ves reflejada en alguna parte de la historia? Como tú me comentaste que te gusta ser como, como autobiográfico, ¿en esta historia te viste reflejada, en alguna parte en especial? Sí, en, en, en muchas partes, eh, este, o sea, le, le, le presté muchas anécdotas a, a, a los personajes, justamente para hacerlos, eh, más verosímiles, ¿no? Este, sobre todo la, la primera parte de la, de la novela, está llena de muchos, eh, pequeños, eh, historias ahí intercaladas, este, que muchos, pues, tienen tintes autobiográficos. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas páginas, de las que se quedaron ya en el libro, cuántas páginas tuviste que eliminar, hay historias por ahí que, que ahorita te arrepientas y, y digas, eso tuve que haberlo dejado? ¿No? No, 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 no creo que me arrepienta, eh, este, eh, tal vez, tal vez me arrepienta de, de, de algunas partes que, este, que dejé que se editaran, este, y al final, debía haber sido más, este, decidido, o asertivo, como dicen ahora, este, pero son detalles pequeños, que, tal vez en la segunda edición, ahora sí les digan, no, ahora, ahora sí se queda, como originalmente estaba, a ver, a ver qué tal, pero, pero, en, 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 en el, en el total de la, en la totalidad de la novela, así como, como, está, así, así era, la reescribí, yo creo que como, cuatro veces, la, la, la novela, una cosa que sí me costó mucho trabajo, es que, originalmente la novela contenía, eh, textualmente muchas cartas de Manuel, eh, pero se volvía muy lenta, la, la, la historia, ¿sabes? la, la, la lectura, entonces, pues sí tuve que, que replantearme esa, esa, esa construcción. Para mis compañeros, y para las personas que nos están siguiendo, en la transmisión, sí me gustaría, mencionarles, que muy a la par, de ser una novela histórica, se va narrando también, la historia de unos amigos, la historia de Manuel, y, y sus amigos. Entonces, en esta transición, hay muchísimas partes, que a mí me gustaría, compartir, pero no puedo, porque si no, les, les, hago spoiler de la novela, pero, es muy interesante, esas partes que vas combinando, ¿no? de la, de una novela, donde te van dando datos verídicos, datos históricos, y también, lo que va pasando, con un, con unos jovencitos, ¿no? Al principio, todo de juventud, va, va haciendo el, el camino. Entonces, creo que, es una novela, que da para mucho, no solamente, como les digo, es histórica, sino, sino te da, mucha enseñanza, y las descripciones que vas haciendo, también, de esos años, créanme que son, son muy bellas, y te, te transporta, te transporta al, al México, al México de ese tiempo. Mire, te parece una última pregunta de nosotros, y porque ya hay, hay muchísimos comentarios acá, entonces, para que nos dé tiempo de, de leerlos, mire. Claro que sí. Mira, ¿usted ha visto alguna luciérnaga azul? Sí, al, al menos yo recuerdo que sí. Y, y con eso me basta, ¿sabes? Perfecto. Pero, pequeño comercial de a favor de las luciérnagas, sí, una, sí existen las luciérnagas azules, o sea, sí es una especie, eh, de las más difíciles, eh, y de las más raras de, de, de encontrar, y sí es cierto esto, de que las luciérnagas azules, son, eh, para empezar, una especie rara de luciérnagas, y sí es una, una luciérnaga, este, que son, generalmente, de las últimas en encenderse, ¿no? Entonces, por eso escogí esta, esta figura de la luciérnaga, la luciérnagas azules, como un símil, eh, del revolucionario, ¿no? Que en este caso, pues es Manuel y sus amigos, este, y otra, pues no olvidemos que las luciérnagas están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarlas, este, ya, no, no, no sé si, si, si ustedes, eh, hace, se acuerdan que hace 10, 15 años, será muy fácil verlas, o sea, te ibas a, a Morelos, a cualquier parte de Morelos, a Huastepeca, a Cuernavaca, a Peques, etcétera, y era a Malinalco, y era relativamente fácil ver, eh, tu jardín inundado de luciérnagas, en las carreteras, en las calles, etcétera, y ahora no, de hecho, tuvieras que irte a un santuario de luciérnagas, por ejemplo, a Tlaxcala, que, que hay uno muy bonito ahí, este, porque está en el periodo de extinción, ¿no? Toda esta contaminación lumínica, eh, la está afectando muchísimo, entonces, pues hay, pequeña, pequeña comisión a favor de las luciérnagas. A mí me encantó el título. Gracias. Y ya cuando lees el libro, ya entiéndese por qué, pero siempre, no sé qué tan difícil será para los escritores, dar con ese título que te llame, ¿no? Porque, te digo, hasta que lo lees es como, como que vas entendiendo el porqué, qué, qué tan difícil fue para ti, fue difícil o no? Luego, luego dijiste las luciérnagas. No, fíjate que, que, que ahí volvemos al, al, al punto del, del proceso creativo, porque al inicio de la novela habla de eso, o sea, así empieza, ¿no? Entonces, este, ya sabía cómo, porque así como empieza, termina, spoiler. Entonces, era natural, ya sabía cómo se iba a llamar, o titular la novela, y cómo iniciaba. Entonces, eso fue, o sea, a partir de ahí construyó toda la, la historia. Entonces, este, y siempre he sido fan de la luciérnaga, ¿sabes? Y también tiene que ver mucho, la segunda respuesta de, de por qué me aferró a esta historia, aparte del compromiso de Manuel, etcétera, esta historia se la, se la debía a una persona a la que va dedicada esta novela. Este, era una promesa ahí, este, pendiente. Entonces, también, o sea, estaba comprometido por todos lados, ¿no? Fue una novela de, de, de compromiso, no en el mal sentido, sino en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues ahí está. Yo chisboza luego, luego me fui a la, a la dedicatoria, a ver a quién era. Este, empezamos entonces con los comentarios, empieza si quieres, mire. Estoy checando para entrar a verlos, porque no me deja verlos mi teléfono. Entonces, empiezo acá, saludos, este, desde el Estado de México, Isela Ramírez, buenas noches, saludos desde la, Hidalgo, Loreley Espinosa, Pati García, gracias Proyecto Lectores por compartir un abrazo al escritor desde Boca del Río Veracruz, buenas noches desde Ciudad de México, buenas noches, Matt Blast, saludos desde Zacatecas, Deas, Isabel, nos saluda desde Mérida, Yucatán, Monce, Alcalá, buenas noches desde Puebla, qué gusto escuchar conversaciones, me alimentan el alma, Maca Puebla, y dice Pati García, Juan Rulfo, es una referencia obligada, qué fortuna le encuentro con alguien que tenga, mi amor por la literatura y su compromiso de enseñar, Adriana Castaño pregunta, ¿cuál es uno de tus libros, de sus libros favoritos? De mis libros favoritos, hay uno que se llama, son todos del mismo autor, uno se llama Seda, de Alejandro Barico, y otro, Océano Mare, este, de hecho, ahí hago un pequeño homenaje, por no decir, le robé, a, a este libro de Seda, ¿no? Este, este juego que hace con, con, marcar el ritmo, con las referencias históricas, cada cierto tiempo, ¿no? es un libro muy poético y muy bello, el de Seda, gracias, y, y, y eso lo, lo replico en las luciernas, este, soy fan de ese escritor. Gracias, ¿le encontraste los comentarios, Clau? Ya, ya los encontré, a ver, este, Rogelio Núñez, este, desde la Ciudad de México, también te saluda, eh, Sofía Delgadillo, gracias a todo el equipo, por la entrevista, también, Joaquín, eh, Mendizábal, ¿cuál es tu parte favorita de la novela? Ok, bueno, no puedo decir el final, porque sería spoiler, entonces, déjame empezar rapidísimo, ¿qué otra? este, para no mencionar una parte en específico, y no, y no, y no espoilear, sí puedo decir una, una, en la, en la, en la novela, se, se dan, eh, o sea, un tema central de la novela, es la amistad, eh, y así, y hago muchas reflexiones sobre ella, este, eh, la, y la amistad entendida, eh, por ejemplo, eh, en, 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 en esta gran unión que hay entre los cuatro grandes amigos, llega a haber, eh, dudas, llega a haber traiciones, llega a haber, eh, mentiras, ¿no? llega a haber intereses ocultos, eh, sin embargo, pese a esto, la unidad se mantiene, eh, y existe el perdón, ¿no? Uno, uno, generalmente, eh, cuando, cuando, te falla a ti y tu amigo, te sientes traicionado, te sientes ofendido, eh, porque piensas, que, tu amigo te falló, que tu amigo te pertenecía a ti, eh, y, 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 y no se comportó como, como tú esperabas de él, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, eh, ¿qué pasa cuando tú le fallas a tu amigo? Cuando tú le, cuando tú traicionas a tu amigo sin saberlo, o sin quererlo, ¿no? O sea, muy pocas veces nos ponemos del otro lado, este, y, y hago esta reflexión, que al final, la amistad, es algo que tú das, no que tú recibes, eh, eh, nosotros nos, le pertenecemos a nuestros amigos, no ellos a nosotros, ¿no? Entonces, este, eso es algo que, que, de lo que más me gustó de la novela, este, porque eso sí es algo autobiográfico, ¿no? Este, eh, es, va, va, va en sintonía con, con esta idea del amor, ¿no? eh, no es más afortunado el que es amado, sino el que sabe amar, y el que ama. Muchas gracias. También tiene saludos desde Villahermosa Tabasco, de Juan Pablo Espinosa, Xochitl Arriola, quiere saber qué difícil, es el hecho de escribir novelas históricas. Bueno, eh, yo, 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 yo tuve una gran ayuda, que fue, eh, que me compartieron las cartas de Manuel, y, 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 y había mucho donde sacar de las cartas de Manuel, pero, si te soy, si te soy sincero, eh, a mí no se me hubiera ocurrido que haya una novela histórica así, de la nada, ¿no? Este, ya que, ya que lo decidiste, o ya que te encontraste con la, con la, con la historia, pues, sí requiere mucha, mucho rigor, ¿no? Este, para no caer, eh, en, en, en contradicciones históricas, en falsedades, ¿no? Este, o sea, hacer una investigación desde, desde que, si el protagonista toma refresco, no toma refresco, y en esa época no existía el refresco, ¿no? O, o si el, o si el director hablaba por altavoz, y en esa época no había altavoces, o si había altavoces, o el uniforme, o sea, o sea, hasta, hasta esos detalles tienes que, este, ¿no? Porque el, está reconstruyendo un mundo, eh, y tiene que ser verosímil, yo creo que, que eso es, eso es importantísimo, y es mucho, mucho trabajo, este, pero se lo debes a la historia. Y es una parte de lo que te mencionaba, yo de lo bonito que vas escribiendo ahí, las escenas, o los escenarios, entonces, este, esa parte cumplida en tu novela, Adalberto, muy, muy bien escrita, hay unos comentarios por acá de Romina, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es tu ritual para escribir? Veo que fumas habano, ¿cómo preparas tu escritorio? Creo que era un poquito de lo que ya habíamos hablado, ¿no? en la noche, en la noche, el habano, el cafecito, entonces, podríamos decir que esa ya se contestó, eh, nos preguntan también, bueno, más bien, comentan, Caro Nolasco nos dice, creo que la educación financiera, además de que debe ser parte de nuestra educación desde casa, debe ser parte de la literatura de cabecera para todas las personas. Totalmente, hay un libro muy bueno que se llama La sabiduría de las finanzas, es de un escritor, de un profesor de Harvard, que ahorita no recuerdo el nombre del profesor, pero el título se llama La sabiduría de las finanzas, se los recomiendo muchísimo, porque justamente te habla de cómo las finanzas se traducen en cosas de la vida muy íntimas, ¿no? El tema de los seguros, el tema, o sea, el tema de los seguros lo compara con la poesía, cómo se comparte la confianza, cómo se comparte el riesgo, ¿no? Pues de las emociones humanas más básicas, ¿no? Que es el miedo y la confianza. Entonces, pues hay parte de temas fundamentales de las finanzas, y pues lo aterriza a libros que casi todos hemos leído. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Gracias. Gracias. ¿Tienes ya comentarios, Clau? Sí. Ana, Ana Magaña, muy interesante, gracias por escribir una novela con elementos históricos, nada como aprender un poco de una forma sutil, pero sobre todo interesante. José Luis Ramírez, ¿en algún momento pensaste en un final alternativo? Saludos. Pero pues... Y también René Valderrama, saludos desde Querétaro, y Caro Nolasco, Anotado la Sabiduría de las Finanzas, y Alejandra Espinosa, saludos desde la Ciudad de México. Eso. Aquí, Cela Ramírez también nos dice que si en las cartas que te llegaron, ¿hay alguna anécdota curiosa que recuerdes en este momento? ¿Y qué no se haya publicado? Yo creo que es lo que nos está tratando de preguntar. ¿Qué no se haya publicado? ¿Alguna anécdota curiosa? ¿Qué será? A ver. Si no me acuerdo, en 30 segundos, lo pasamos. Sí, sí. Bueno, y mientras te voy dando más saludos, saludos desde Aguascalientes, tu amigo Adal, Adriana Castaños, esta es la historia más difícil que has escrito, bueno, ya medio la mencionabas. Tú me dices a qué hora paro, si es que tienes ahí la respuesta. Romina también nos pregunta, ¿a qué edad crees que sea bueno leer tu libro? ¿Y qué mensaje quieres transmitirnos? Mira, yo creo que hicieron muy bien en catalogarla como literatura juvenil, porque sí la pueden, o sea, he recibido comentarios muy gratos de lectores que tienen desde 13 años, 14 años, ¿no? Hasta lectores que tienen 60, 70 años, la han disfrutado la novela. Entonces, yo creo que ahí es muy, muy versátil esta historia, ¿sabes? Este, es muy adaptable a todas las edades, está padre. ¿Y sabes qué es más difícil? Por ejemplo, nosotros como lector adulto, ves ahí literatura juvenil y no nos da, no nos da, no nos quita el deseo de leer el libro. Sin embargo, cuando lo catalogan o está en otro género, es más difícil que los jovencitos o que nosotros le acerquemos esos libros a los jóvenes. Entonces, sí, la verdad tienes mucha razón en que estuvo, estuvo bien que se quedara como literatura juvenil. Sí, ¿no? Y la verdad, o sea, cada vez que recibo comentarios de algún lector de esa edad, lo valoro muchísimo, ¿sabes? Este, está muy padre, está muy padre. que alguien de secundaria o de la prepa se haya tomado la molestia y el tiempo de leer mi novela, este, es algo que me da mucho gusto. Claro. Aide López, saludos desde Cholula, Puebla. Dea Isabel dice, ¿qué huella dejó en ti el privilegio de que te hubieran dado las cartas? ¿El leerlas? ¿Escribir el libro? Pues yo creo que fue un gran privilegio porque pues esta fue mi primera novela publicada, o sea, y fue lo que me impulsó a tomarme muy en serio y muy, como lo dije en su momento, fue un compromiso que generé con terminar y llevar a buen puerto esta historia, ¿no? Yo ignoro que si no hubiera tenido este compromiso, mi dedicación no hubiera sido la misma con otra historia. O sea, la huella fue que tienen la novela en sus manos. De acuerdo. Carla López Castro, ya queremos la segunda obra, un abrazo, y René Valderrama, ¿continuarás escribiendo novelas históricas? Mira, me pasan tantas cosas y tengo tanta suerte que no descarto que en algún momento me llegue otra historia así, pero en este momento el siguiente proyecto es un libro de relatos y el tercer proyecto es otra novela, pero no histórica, sino contemporánea. De acuerdo, gracias. Ya nos estás platicando de los proyectos que vienen en puerta. Yo les quiero comentar, y se los digo nada más de rápido, les voy a dejar el link ahí en la descripción del video, porque está en un descuento ahorita, ven que Amazon manda de repente promociones, entonces dura uno o dos días, hay que aprovechar, ahorita les dejo ahí para que puedan hacerse de la novela, y vamos, Clau, yo creo que empezamos a cerrar, no sé si tengas algún otro comentario, te voy a dar después, Adalberto, el link para que puedas checar todos los comentarios que te llegaron, ahí con más calma, entonces, ¿tienes algún comentario, Clau? Pues a mí me gustó muchísimo tu novela, te lo agradezco, me fascinó, me llegó a una forma muy sensible, en amor, en amistad, en lealtad, en valentía, realmente me llenó tu novela. Muchas gracias por escribir este tipo de historias. Muchas gracias, Clau. ¿Tus redes sociales, Adal, si nos las das, ¿dónde te podemos seguir, para no perder de vista tu trabajo? Nada, muchas gracias, mira, en Instagram me pueden seguir como Adal Ortiz A, ah, no, es que soy a veces muy despistado con eso, pero sí, pero sí subo cosas generalmente, este, Adal Ortiz A, ¿sí? Adal Ortiz A. Sí. Y en Facebook, como Adalberto Ortiz, Ábalos, ahorita mismo te digo, ah, no, como Adal Ortiz también, sí, como Adal Ortiz, este, ahí, ahí me pueden seguir también, eh, y en la página de, de Adal Ortiz, de Adal Ortiz A. punto com. Perfecto. La novela la pueden, la pueden encontrar en Amazon, en el sótano, en Gandhi, en Zambos, en casi todas las librerías, en, pues, en muchas partes del país. ¿También hay formato digital, o solamente está el formato físico? No, también están en formato digital. Perfecto. Está un formato digital. No hay. Le ha ido, le ha ido muy bien en ventas a la novela, eh, eso, eso igual e incentiva que la compren. No, no, y aparte les digo, van a ver que llegando al estante, luego se van a, llama mucho la atención. De verdad que hicieron un, excelente acierto aquí con la portada. Entonces, ustedes la, la van a ver llegando a las, a las novedades de las, de las librerías. Voy a dejarles, digo que los links para, para las, para las librerías, donde lo pueden conseguir, ya tienen las redes sociales, y pues no me queda más que, agradecerle nuevo a verte, a Adal, por habernos aceptado esta invitación, de presentar su libro. Gracias, Clau, gracias Editorial Select también, por hacer posible esta gestión. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos siguieron en la transmisión, que nos dejaron un comentario. Se los agradecemos siempre, y que tengan bonita noche de sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.